La gente de todo el mundo me identifica Una nueva versión y ojalá que la desluten Se llama Almanera Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Puesta vivir a mi manera Crecí sin derrochar No quería pensar Que me encontró Ni más Mil sueños ni más Diría mi amor Mudo Conocí Y recibí Con pensaciones Seguí Sin pasear Logré vencer Mis sensaciones Mi plan Jamás falló Y me emocionó Mil recuerdos Y más Sin mucho más Diría mi amor Mudo La empresa Tu y yo Tierra en el fin Más te lastró Y se debe seguir Se me creí Y hay que pasar Nada de vivir Sin el lugar Por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!